La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental participa del campamento Conexiones Globales y de Cambios, Mi Comunidad, Nuestra Tierra, donde más de 30 jóvenes estudiantes panameños y 10 estadounidenses desarrollarán proyectos de alta tecnología en el campo de los sistemas de información geográfica. El ingeniero Manuel Quintero, gerente del proyecto GeoRed y especialista en sistemas de información geográfica de AIG, explicó que la entidad tecnológica, como desarrolladora de la plataforma de intercambio de información geospacial en el país, denominada GeoRed, brindará los recursos de la plataforma para que los jóvenes participantes puedan acceder a diferentes capas de información. La idea siempre, como todo, y como siempre recalcamos, es que los mapas nos ayudan a entender el mundo y poder entender el mundo nos permite a nosotros crear un mejor medio ambiente para las personas que viven en él. Y con este proyecto, de seguro, los jóvenes van a traer nuevas ideas frescas, que no han sido invadidas por cosas negativas y van a desarrollar algo muy interesante. En la clausura vamos a presentar todo esto en un formato cero papel. Los mapas van a ser totalmente en digital, van a ser mapas interactivos y son mapas que van a contar historias. Por su parte, la doctora Patricia de Solís, directora de Extensión e Iniciativas Estratégicas de la Asociación Americana de Geógrafos, manifestó que se trata de un campamento para jóvenes seleccionados de manera competitiva y aprobada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América y la Embajada Norteamericana en Panamá. Están aquí para formar equipos y grupos de trabajo, para utilizar herramientas de tecnología como mapeo por línea, como imágenes satelitales, GPS, a generar proyectos sobre problemas ambientales, principalmente los problemas que están causados por cambio climático o que se van a ver desarrollando de manera más fuerte o más importante bajo de ese problema de cambio climático. La aplicación de los sistemas de información geográfica en las agencias del Estado seguro permitirán obtener una visión estratégica territorial para tomar mejores decisiones. Por ello, la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental promueve el uso y aplicación de estas herramientas tecnológicas en todas las temáticas.